los movimientos de los antiguos vamos vamos la pierna que es viejo, izquierda, derecha, eso es quedan todos arriba vamos, entra con la izquierda, la derecha y ya entra con la izquierda movimiento, derecha y dele agarra la pelota dele, última movimiento, derecha, izquierda y niegue esto, la mente, tiene que ser coordinación la coordinación es importante la forma como se pare los movimientos que hagas, todo eso la mente tiene que ser coordinación implementado la gente en esta la gente